Música Empecé de cero y me planteé dedicarme a lo que siempre se me ha dado mejor que dibujar y desde hace cuatro años prácticamente estoy en ello Música Se vendieron a Rusia, Estados Unidos, Irlanda, Francia, o sea un montón de países que ni te imaginas que van a acabar con tu trabajo allí Mi trabajo editorial es para el mundo árabe, o sea Líbano, Mirato Árabe, también Malta, México un poquito Querían que yo aportara algo de mi cultura y que mejor cosa que el Quijote Fue una propuesta de ellos, yo no, y nada, simplemente cogí seis capítulos que son los que ellos querían e hice mi adaptación a Del Quijote Música Siempre he querido volver al papel y al pincel Y en mi caso a Acuarela que es el medio con el que yo más cómodo me siento porque es rápida, porque en fin, le he cogido un poco de truco, aunque nunca termine de aprender, porque la Acuarela está viva pues que me permite hacerlo desde cualquier parte del mundo o sea, yo me puedo ir a cualquier rincón que mientras tenga un internet después de trabajar para cualquier empresa o cualquier editorial Música Este es ahora mismo, digamos, el tope al que yo puedo aspirar y bueno, al que quiero aspirar Música